En Final Boss Project ya hemos podido jugar a la versión 1.0 de Dawn Scream y ahora en 5 o 6 minutos te voy a dar muchos motivos por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Dawn Scream es un juego desarrollado por Digital Ciber Cherries y tan solo consta de dos desarrolladores. Te digo esto porque es tremendamente impresionante el apartado gráfico que tiene el juego y la jugabilidad tan intensa y terrorífica con un estudio tan pequeño. En este juego la mecánica es muy simple, si gritas reinicias. Te encuentras ante una experiencia en un Real Engine 5 totalmente fotorrealista donde se nos deja en un bosque y tenemos hasta 44 localizaciones en un bosque plagado de oscuridad y de monstruos que acechan a cada esquina y además jumpscares que van a saltar de la nada y te puedo asegurar van a hacer que saltes de la silla. Pero vamos por partes porque el juego tiene muchas cosas. Gráficamente, como os digo, nos encontramos ante un juego en primera persona donde el hilo narrativo es una cámara que usamos en 4 tercios para grabar los 18 minutos que tenemos que pasar en este bosque. Evidentemente, antes de empezar el juego se hace una calibración automática del micrófono para que no esté demasiado alto y que si pegas un grito, evidentemente, si es muy alto, seguramente vas a tener que reiniciar la partida. A partir de aquí decir que los escenarios gozan de mucho detalle y las 44 ubicaciones, aunque todas no son súper grandes, hay algunas como túneles y minas o incluso algunas cabañas del bosque que están llenas de detalles y además en estas puedes obtener baterías para la cámara que son tremendamente necesarias para poder llegar y completar el juego, además de que te vas a encontrar un montón de jumpscares que evidentemente están preparados y estos te van a sorprender en cada esquina. Además de todo eso, entre localización y localización te vas a encontrar un montón de sustos que van saltando de la nada en función de las decisiones que tomas. Como os digo, entre los escenarios hay minas, hay un campamento militar, hay un bosque de maizales, una iglesia e incluso un búnker subterráneo. Estos escenarios cobran especial relevancia en tanto que, como os he dicho, hay 44 y dentro de los mismos hay unas reliquias que son totalmente necesarias para completar el 100% del juego. En todo momento, en la pantalla superior izquierda, te vas a encontrar con las coordenadas del bosque en las que estás y además una flecha que te indica los sitios que te quedan por descubrir. Cuando esta flecha ya no aparezca, significará que has completado todas las ubicaciones del juego y tan solo tendrás que volver a revisitar estos sitios si te has dejado alguna reliquia. Por tanto, te recomiendo fervientemente que visites cada estancia y mires todos los detalles porque además de llevarte algún que otro susto, también hay unos objetos que tienen su importancia y además también gozas de una biblioteca en el menú donde podrás visitar estos sitios por si durante la partida no los has podido visitar con mucho detalle. Como os digo, a nivel de duración estamos ante un juego que fácilmente se puede terminar en 3 horas y que se puede platinar en unas 5 o 6 horas. Por tanto, es una experiencia corta pero terriblemente adictiva e intensa. A nivel de accesibilidad nos encontramos con textos en español y evidentemente un apartado sonoro sobrecogedor donde el sonido binaural es especialmente relevante porque de repente escuchas en tus cascos un sonido por la izquierda y cuando te das la vuelta, ¡pum! Mueres. Como os digo, una cosa importante que tiene el juego es que nuestro personaje puede correr pero tenemos que vigilar dos cosas, la estamina y la batería de la cámara. En tanto que vas a necesitar bastantes baterías y evidentemente gestionar muy bien la estamina porque hay algunos personajes que nos van a dar caza constante y tenemos que huir de ellos. Estos, por ejemplo, son una cabra satánica, un oso, entre muchísimas otras cosas. Además, también hay trampas, fosos y aguas empantanadas donde puedes morir. Por tanto, es importante que prestes atención no solo por donde vas sino también por donde pisas. Si me preguntas si Dawn Scream es un juego difícil te diré que no en tanto que es tremendamente accesible y además la única dificultad que tiene es que te cagues encima. Con todo, la nota que le damos a Dawn Scream en su versión 1.0 es un 9 sobre 10. En realidad quería darles un 8,5 sobre 10. Pero tenéis que tener en cuenta que es un juego que para mí gráficamente es terriblemente sobresaliente, tiene un montón de sustos y una experiencia intensa y terriblemente terrorífica y pongo de relevancia que está desarrollado por tan solo dos personas. Es por eso que le añado ese medio punto más porque creo que dos personas hacer este trabajazo es para coger, levantarse y aplaudir. Además, el único punto negativo entre comitas que tiene el juego es que algunos sustos siempre te van a aparecer en los mismos sitios. Fuera de todo esto, si vienes a jugar Dawn Scream sin spoilearte, el juego te va a cagar encima. Porque yo estuve tres horas, porque lo jugué de noche en casa y os puedo asegurar que cuando me fui a la cama no podía parar de mirar en el armario. Por tanto, si buscas una experiencia con referencias al proyecto de la bruja de Blair y evidentemente con un juego estilo fanfotage, Dawn Scream es un juego corto, intenso, pero terriblemente adictivo.